Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a dedicar este programa a entender mejor lo que ganará la República Dominicana en el orden jurídico con esta aprobación que está en las cámaras del nuevo código penal que establece, parece que son 72 nuevos artículos que penalizan formas de delincuencia que no estaban catalogados en el código vigente. Entre ellas, por ejemplo, el sicariato, el feminicidio, genocidio, bullying, daños con sustancias químicas, sobornos públicos y judiciales, corrupción y violencia intrafamiliar. Con la aprobación de este nuevo código, también algo importante es que se incrementa la pena máxima de 30 a 40 años. Para analizar este tema, hemos invitado a Félix Tamián Olivares Grullón, abogado dominicano que se ha desempeñado tanto en el Ministerio Público como en la consultoría jurídica de la Dirección Nacional de Control de Drogas y en la consultoría jurídica de la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública. Además, él ha sido investigador asociado en la Fundación de Institucionalidad y Justicia en las Finjos. Bienvenido, Félix Tamián. Hace mucho que no estabas por aquí. Eso es correcto. Para mí es un honor y, digamos, es un tema de permanente preocupación que es la forma como se determinan que ciertas conductas son disvaliosas y merecen ser reprochadas, merecen ser sancionadas. Efectivamente, nosotros hasta ahora hemos tenido el Código Penal Francés de 1810, es decir, un código de más de 200 años y con ligeras modificaciones. Con ligeras modificaciones en nuestro país, Félix. Ese fue el que se aprobó en 1884 aquí. Correcto. O sea, nosotros recibimos ese código durante la ocupación haitiana, recibimos ese código, nosotros teníamos los códigos de 1832, los llamados códigos de la restauración, la restauración borbónica en Francia, pero que para esa época estábamos bajo el gobierno, la ocupación haitiana, 1832, y en 1844, a raíz de la independencia, se dictó un decreto del año siguiente, de 1845, en virtud del cual se adoptaban esos códigos y permanecimos con esos códigos hasta 1882 en francés. En 1882, mediante un decreto, se declaró la necesidad de traducir y adecuar los códigos franceses de la restauración a la sociedad dominicana. Y luego, digamos, en 1884, se adoptaron, se adoptó el Código Penal. En español. En español y con algunas adaptaciones. Eran códigos para sociedades rurales, para la sociedad de aquel entonces, y vamos a ver las diversas modalidades de los crímenes y delitos contra la cosa pública, que en ese entonces lo que tenía que ver con la corrupción se sancionaba apenas con la degradación cívica y con penas menores, con penas prácticamente correccionales. Ahora, con el nuevo código, se introducen diversas modalidades y prácticas de corrupción como tipos penales y se sancionan severamente, hasta con penas de 20 años y otras penas complementarias. Hay modalidades, digamos, por ejemplo, un ejemplo clásico de falencias de ese código, que una persona quiere la muerte de otra y contrata, porque contrata a un tercero, a un sicario, en el actual código, el que manda a matar a otro. No está. Sí, está penalizado, pero está penalizado como cómplice. Es decir, el autor material lo castigan con 30 años, pero el autor mediato, el que quiera el crimen como suyo, el que ordena la eliminación de una persona, lo castigan con penas de 20 años como cómplice. Y en realidad, quien quiera el crimen... De 20 años. De 20 años. Y el que lo comete... De 30. De 30. Pero es que quien quiera el crimen, el que... Claro, es el autor. Es el autor. Es más, si el autor no quisiera ese crimen, el sicario no va a cometerlo. Es decir, no determina a otro a cometerlo. Y ahora van a ser iguales. No, ahora ya el autor mediato va a ser reconocido como verdadero autor. Es todo lo contrario. Y el que lo comete y el sicario también. También como autor material. Muy bien. Igual. Y entonces se castigan con 40 años, dependiendo. Entonces, y uno dirá, bueno, en la doctrina clásica, uno dice, bueno, el endurecimiento de penas no es lo correcto criminológicamente o desde el punto de vista de la política criminal, pero es que las sociedades han cambiado. Las relaciones sociales han cambiado. Hay una criminalidad más endurecida que antes. Los vínculos sociales son menos rigurosos que en el pasado. Con lo cual, efectivamente, el endurecimiento de penas va acorde. Con la falta de solidaridad social que tiene la sociedad. Es decir, vemos cómo hay sociedades en donde sin llegar a la pena de muerte, que debe ser rechazada por múltiples razones, pero sí tenemos penas bastante fuertes que incluso con el cúmulo pudieran llegar hasta 60 años de pena. Como bien señalaban varios de los legisladores. Y esas penas lo que hay también que saber que nunca, que los días y las... No, no, eso es un mito. Eso es un mito. O sea, cuando son 20 años, son 20 años. Son 20 años, claro. Hay beneficios penitenciarios. Como el buen comportamiento. El buen comportamiento. Y la ley procura la reinserción de la persona a la sociedad. Y entonces se establecen esos beneficios penitenciarios para garantizar una convivencia, digamos... Es decir, es como las estrellitas en las escuelas. Para ponerlo de manera gráfica. Los niños les estimula mucho llegar con una estrellita de buena conducta o de que hizo su tarea. Entonces, a nivel de beneficios penitenciarios, el sistema progresivo de reinserción favorece algunos beneficios, pero todo va a ir a... ¿Cuántos pueden ser esos beneficios cuando tú tienes un buen comportamiento y el ciudadano se ve que se está reformando? Normalmente, la ley de ejecución penitenciaria, de ejecución penal, prevé... Y leyes que están vigentes, la ley 164 sobre libertad condicional, prevé que después del cumplimiento de la mitad de la pena, una persona pudiera ser favorecida con un régimen diferente. Prisión domiciliaria. De escarcelación y entonces existe lo que es una libertad condicional. Entonces, está sujeto a una serie de condiciones. Pero eso no es automático. Eso es un beneficio excepcional que el juez de ejecución de la pena en atención a los informes, a los datos, al comportamiento frente a la víctima, al comportamiento sobre el daño provocado a la víctima y a la sociedad pudiera conceder. Pero esa es otra cuestión. Lo cierto es que el código establece, el nuevo código tiene un régimen de penas superior... A la anterior. A la anterior. Es más fuerte, es más sistemático, es más científico y más actualizado y adecuado a la sociedad del siglo XXI. Entonces, para concluir el tema anterior, ¿no es verdad que los días y las noches se pueden contar como si fueran dos, un día y una noche? ¿Y por qué hay veces que han salido antes, han sido entonces por buen comportamiento, que se dice, no, fulano salió porque se le contaron doble? No, 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 no. Lo que ha ocurrido, lo que ocurre en ese tipo de situaciones es que hay una libertad condicional a partir del cumplimiento de la mitad de la pena o de dos tercios de la pena. Todo va a depender según el tipo penal y lo que determine el juez de la ejecución. ¿Por qué, entonces, volviendo, no se ha hecho una modificación realmente consistente después de 1884 en ese código? ¿Qué varió con la aprobación de lo que fue el código procesal, que fue la manera de implementar lo que había? ¿Y por qué ha dado tanto trabajo? Tiene 23 años, creo, esto, hablar, discutiéndose. Entonces, vamos a ver. Nosotros tuvimos una modificación en el 1911, la ley de policía de Montcáceres, la ley 5050. Luego tuvimos la ley 1014, que era la ley correccional, pero básicamente la ley de policía de 1911 y la 1014 fueron las principales leyes. Estuvieron las leyes sobre el desfalco, la 712, pero fuera de ahí, lo que hemos tenido, leyes especiales, como la ley 5088 sobre drogas ilícitas y sustancias controladas, de junio de 1988, de mayo de 1988, y leyes, la ley general de electricidad para el tema de la sustracción o la conexión ilegal de electricidad. Pero fuera de esas leyes, el código penal, en esencia, sigue siendo el código penal de 1810 de los franceses. Increíble. Incluso que prevén mucho de lo que son los robos en los campos o en los secaderos de granos de café o de granos de cacao dejados al aire. Todas esas modalidades de robos rurales, robos con animales de carga, que ya eso no es. Ahora tenemos una criminalidad diferente, porque están los grandes crímenes financieros, los fraudes financieros y otros delitos, los ciberdelitos, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Todo esto se prevé en ese código. Se prevé en el nuevo código penal. Y en las áreas, uno de los ámbitos donde yo diría que hay avances significativos, está en el área de las agresiones sexuales, pero también en el ámbito de las prácticas de corrupción. Sin embargo, hay controversia. Se ha dicho que en la práctica de corrupción no se declara, por ejemplo, el Estado como garante de si un funcionario público… Vamos a ver. Eso es un mito. Yo vi a un gran comunicador, santiaguez o santiaguero, don Uchi Lora, criticando el artículo 14, en donde se establece que las sanciones a las personas jurídicas no aplica ni al Estado, ni a los municipios, ni a las iglesias, ni a los… y que los partidos políticos tendrían su régimen particular en la ley de partidos y movimientos políticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las sanciones a las sociedades, personas jurídicas, y entre estas las sociedades comerciales que son utilizadas como mecanismo de pantalla para el velo corporativo, para proteger y encubrir operaciones, para el lavado o para cometer defraudaciones, fraudes, esos fraudes piramidales, etcétera. Que las sanciones a las personas jurídicas, ¿cuáles son? O las multas, o la eliminación de la personería jurídica. Pero usted puede eliminarle la personería jurídica al Estado. No, no puede. Por supuesto que no. No puede. Le va a eliminar la personería jurídica… A la iglesia. A la iglesia. O le va a eliminar la personería jurídica a los ayuntamientos. Entonces, es obvio que esa disposición es absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque no se trata de la persona jurídica de derecho privado que puede ser un instrumento para cometer un crimen o para encubrir un crimen. Pero ellos lo que dicen es que debe de responder al crimen. No, 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 pero es que es una cosa. El Estado tiene una obligación frente a los ciudadanos de que cuando se ha cometido un crimen, el Estado tiene que proteger y buscar la sanción de ese crimen. Exacto. ¿Por qué? Porque el Estado prohíbe el que las personas nos hagamos justicia por mano propia. Sí. Es decir, nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos y por vía de consecuencia nace la obligación correlativa de parte de ese Estado de protegerme a mi ciudadano que no hago justicia por mano propia. Si yo tengo un familiar o yo mismo he sido afectado en mi integridad, en mi libertad sexual, una violación, una agresión sexual o en mi integridad física o en mi patrimonio, yo no me puedo hacer justicia por propia mano. Pero entonces el Estado tiene la obligación de garantizarme la justicia a través de sus instrumentos, a través de todo ese aparato de fiscales, policías, tribunales, carceleros. Es decir, eso es lo que nace frente al Estado. Y ahora bien, el derecho de indemnización o de resarcimiento económico es otra cosa y eso se rige por el Código Civil. El artículo 1382 y siguiente del Código Civil. Que ahí sí pudiese tener responsabilidad la institución, como la iglesia, el Estado. Y el Estado mismo, cuando comete crímenes, violaciones de derechos humanos, usted va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y regularmente eso se culmina con una sanción económica y una indemnización frente a los grupos o personas afectadas por las vulneraciones de los derechos humanos cuando los crímenes son cometidos desde el poder. O sea, ya eso sale de la jurisprudencia del Código Penal. Ya eso es el Código Civil. Es un error en la interpretación de esa disposición. ¿Qué es lo que más controversia ha causado realmente? Esa es una de las que alegan, de los motivos que alegan. Pero yo creo que es real y efectivamente. Esta herramienta o esta caja de herramientas, porque ahí lo que hay son unas cajas de herramientas para poder organizarnos mejor como sociedad. ¿Qué es lo que se necesita? Eso son las leyes. Eso es lo que se necesita. Vámonos a la pausa, Félix, y volvemos también con otra de las controversias que ha despertado y es también con el aborto y las tres causales. Volvemos inmediato. Vámonos a la poutra. Bueno, hablamos, Félix, en el segmento anterior de que tú consideras que es un error esto de que las instituciones no tienen una responsabilidad vamos a decir ya económica porque no se le puede quitar la personalidad jurídica ni al Estado, ni a la Iglesia, como tú bien has especificado ni a los partidos políticos, de hecho entonces, ¿qué esto sería ya en el Código Civil y no tiene que ver con el Código Penal? Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de manera sucinta El principio tradicional que siempre ha existido con relación a las sociedades o personas jurídicas es societas delinquen no potestas es decir, las sociedades no pueden cometer crímenes entonces, las personas jurídicas no podían ser perseguidas por delitos ese es el adagio tradicional pero se ha visto que a través de sociedades se pueden cometer fraudes se pueden cometer crímenes depredación medioambiental se puede cometer crímenes como el lavado, legitimación de activos y el encubrimiento las sociedades de fachada y usar un velo corporativo para evitar que se identifique quién es el beneficiario final de una actividad delictiva entonces, ya modernamente sí se asume que las sociedades pueden delinquir que las personas jurídicas pueden delinquir ahora bien, ¿cuáles son las sanciones que se le aplican a las sociedades o personas jurídicas? las sanciones que se le aplican son el quitarle su personería jurídica y sanciones económicas ¿qué resulta? que hay personas jurídicas de derecho público que no pueden ser no se les puede quitar su personería jurídica el Estado los municipios las iglesias etcétera entonces, por eso se prevé esa disposición del artículo 14 en el nuevo código penal y si la preocupación es el resarcimiento la responsabilidad civil eso está regulado por el código civil es cuanto he dicho con relación a esa parte para explicar ese punto muy claro con relación al tema del aborto y de la interrupción del embarazo el nuevo código contempla prácticamente en el artículo 109 y siguientes las mismas disposiciones que estaban en el artículo 317 y siguientes del código del código penal vigente que data de 1810 el código francés pero modificado en el 1948 1984 y en el 1999 el 317 y el 109 son prácticamente la misma disposición que ocurre que se establece una excepción que es el artículo 112 como una eximente que es y dice así para que no haya tanta preocupación sobre este tema que es un tema más bien filosófico sanitario y cultural donde hay posiciones de los pro vida y los que entienden que puede haber contradicción entre entre la vida del del de la madre y de la madre y que dice el 112 la interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud públicos o privados no será sancionada si para salvar la vida de la madre y del feto en peligro se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho es decir es que aquí se se ve la situación se produce la interrupción del embarazo porque estaba en peligro la vida de la madre en punto es el estado de necesidad y entonces es practicado digamos un aborto terapéutico es un aborto terapéutico o una interrupción del embarazo terapéutica por el riesgo para la vida de la madre es decir que el caso de Esperancita no se repetiría en una situación como esta pero no es la interrupción del embarazo hecha en un patio ni hecho de manera artesanal y sin la conveniente asepsia y es algo que no es que se está practicando por deporte sino en una situación extrema ¿por qué? porque aquí la constitución y el código le brindan una protección al nazisturus a la vida que está por nacer también se habla mucho por ejemplo en los casos de violación Félix que eso es un punto lo que pasa es que eso es un porcentaje muy pequeño en realidad pero debería de contemplarse está el tema en el tema de la violación es un tema sumamente delicado porque primero tendría que mediar la denuncia o la información de que ha habido una violación de que tiene que haber y de hecho aquí hay muchas violaciones técnicas porque si se toma en cuenta que aquí hay niñas de 13 años de 12 años y 14 años que están saliendo embarazadas que son embarazadas es porque es fruto de una violación técnica porque no tienen condiciones para consentir esa relación entonces la verdad que aquí a veces hay mucho de hipocresía en el manejo público de males sociales que tenemos que padecemos como sociedad de promiscuidad de sexualidad temprana de sociedades en donde hay muchas carencias y personas mayores tienen relaciones con niñas eso sí se debe atacar eso sí se debe perseguir se podría sacar como se dijo se ha dicho muchas veces ese tema un poco del código para llevarlo al código de salud a la ley general de salud es que el eximente del artículo 112 cae precisamente ya en la ley general de salud es un tema no sé cómo es que le llaman lo médico le grado determinar porque por ejemplo si hay un embarazo y llega con una madre llega con un sangrado que pone en riesgo su integridad física el de que pueda sufrir un choque hipovolémico normalmente el personal de salud reunidos en un centro tomarán una decisión una junta médica tomarán una decisión mire si esta señora no se atiende rápido va a morir ella y va a morir por supuesto la criatura que todavía no ha nacido entonces yo creo y vuelvo y repito que más allá de las disquisiciones filosóficas hay mucho de de hipocresía en todo esto hay mucho de qué cantidad de abortos se persiguen en los tribunales o sea cuántos casos yo no veo yo no veo ninguno prácticamente son muy casuales son muy casuales cada 10 años cada 15 años y por qué causas se han perseguido abortos regularmente porque se practican sin asexia y termina muriendo la madre entonces persiguen al médico que en un patio hizo o la la curandera o el curandero que practicaron un aborto a través de brebajes y esas situaciones cuando alguien se entera ya tarde de la situación e interviene y por eso es que muchos dicen que sería mejor que fuera aprobado para que estas cosas no pasaran pero es que es muy delicado pero el eximente del 112 establece la forma como pudiera la forma y las circunstancias perdón en que pudiera producirse una interrupción del embarazo por el estado necesidad de proteger la vida de la madre y también habría que ver si es lo que te digo que eso tendría que hacerse un capítulo aparte porque por ejemplo con una violación hay muchos métodos que se puede no concebir si hay muchas hay ahora mismo los anticonceptivos del día después y demás que pudiesen evitar la concepción de un embarazo en ese momento correcto eso es que del punto de vista religioso cosas seguiría siendo abortivo pero está permitido pero socialmente sería otra situación y hay quienes hablan de entregar en adopción eso es muy difícil y no se puede obligar a una madre a una persona llevar a la luz eso es Félix entonces tenemos escasez de tiempo vamos en estos minutos que nos faltan a ver cuáles son esos delitos nuevos tipificados en el código y sus penas y también me gustaría abordar el problema que tenemos nosotros con las cárceles porque ahora vamos a tener más tiempo de cárceles cuando tenemos las cárceles abarrotadas entonces vamos a poner en una balanza primero esos delitos nuevos tipificados y sus penas y el tratamiento de las cárceles que tendremos en los próximos años y también que tú crees que pasará ahora en la Cámara de Diputados no yo creo que fíjense el código tiene más de 20 y tantos años parado circulando en los en los en las comisiones de estudios en los debates congresionales es decir es algo que ya es conocido a mí me dio risa que dicen que los ancocharon no una cosa que tiene más de 20 años más de 20 años pero además hubo hubo retiros hubo seminarios talleres y hubo cambios y hubo discusiones claro y se hicieron es decir que que no no hay tal festinación que el código no satisfaga la las expectativas de cada quien que cada quien quiere su código personal pre-aporter es decir hecho a la medida eso es posible pero esto dentro de de la cultura predominante en la República Dominicana es un instrumento valioso es un instrumento idóneo para para poder perseguir y controlar el fenómeno criminal mire aquí hay discusiones por ejemplo hay una discusión que dice que se se sanciona la deportación de poblaciones eso es claro eso es eso es un tipo penal válido eso no quiere decir que no podamos aplicar la ley de migración porque hay quienes han querido confundir la despoblación es cuando usted agarra y quema todo un pueblo para ir a un símil a las devastaciones y despoblaciones de Osorio de 1605 1606 para la época de Nicolás de Obando cuando la banda norte de la isla fue despoblada fue devastada para constituir para trasladar a las personas a la parte sur y este de la isla de que Montecristi y Puerto Plata pasaron a formar a Monte Plata de que Vallajá y Maguana constituyeron a a a Vallaguana y eso fue y por eso tenemos quizás la isla dividida en dos sí precisamente porque los bucaneros y los se hicieron cargo del norte sentaron allí y entonces se entonces no tiene que ver con las deportaciones eso no tiene nada que ver con eso no quita el poder cuando hay despoblaciones en medio digamos de conflictos bélicos sí ese tipo de de situación déjeme buscar aquí la la por ejemplo hay las experimentaciones biológicas se sancionan el uso de la adulteración y falsificación de medicamentos y bebidas todas esas modalidades el uso del plomerito sí el ácido del diario el ácido del diablo todos esos son sancionados una modalidad que se aplica mucho que es el autosecuestro también se sanciona y por ejemplo la chikung lo que le ponen a uno ¿cómo que se llama? eso también sí eso también se sanciona la burundanga la burundanga correcto está todo lo que tiene que ver con el arresto ilegal el uso excesivo de la fuerza por parte de personal de policía es decir que la la población podrá sentirse más protegida y podrá denunciar a los policías abusadores a los gatillos alegres a los que para controlar a una persona usan hacen uso excesivo de de la fuerza entonces hay otras formas también penales como son la discriminación que que son prácticas el prosenetismo como siempre se incorpora todo lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes las diversas modalidades de de violación sexual y de violación a la libertad sexual entonces quiero buscar aquí la parte relativa a aquí está la parte relativa a las prácticas de corrupción que eso ha sido también muy que está dentro de lo que son los abusos de autoridad dirigidos contra la administración aquí digamos la coalición de funcionarios para impedir la aplicación de la ley el desacato de la ley el el en los artículos 308 y siguientes las faltas del deber de probidad la concusión que la la concusión es un tipo penal que está previsto pero que pocas personas lo lo utilizan ¿qué es la concusión? la concusión es una forma de exanción es una forma de sacudirte que viene el término concusión viene del término italiano concutere que es como cuando tú sacudes una mata para que caigan las cerezas o las guayabas que tú las sacudes que caen todas las frutas es como cuando te sacuden el bolsillo y te cobran algo que tú no debes eso está penado eso está penado es decir cuando la administración te quiere cobrar por derechos impuestos tributos o sea que si la DGI me cobra algo que no que no tiene que que cobrar y te dice no porque tú tienes que pagar esto en virtud de tal reglamento de tal resolución o de tal y eso no era legalmente debido eso es un delito es el delito de concusión pero también está el el contratar sin el cumplimiento de los requisitos legales por ejemplo dice aquí el funcionario o servidor público que en ocasión del ejercicio de sus funciones tramite un contrato a sabienda de que este no cumple con los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de dichos requisitos será sancionado con prisión de dos a tres años de prisión y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público o sea que cualquier funcionario público por ejemplo con obras públicas que haga un contrato que no cumpla con las leyes de contrataciones del estado estaría cometiendo este tipo penal el cohecho y el tráfico de influencias el cohecho pasivo el cohecho activo el tráfico de influencias activo es decir el que un funcionario llame a otro funcionario y le diga mire para que usted me le dé ese contrato o para que me le compre a fulano o lo que fue mire aquí como lo dice comete tráfico de influencias activo el funcionario o servidor público que influye o presione a otro funcionario público o autoridad prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otro medio derivado de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad a fin de lograr un acto una resolución o decisión que le pueda generar directo o indirectamente un beneficio económico ventaja indebida para sí o para un tercero eso es muy importante el tráfico de influencias el tráfico de influencias pasivo también como como contra cara y la malversación de los fondos públicos la recepción ilegal de beneficios de beneficios pero eso no estaba penado no no estaban penados la mayoría de estas modalidades son muy nuevas son nuevas y en algún momento se llamaban indelicadezas feliz se nos acaba el tiempo en estos dos minutos que nos quedan que podemos hacer con las cárceles tendría que venir ahora una nueva mira es que hay soluciones yo de hecho al magistrado Jorge Azubero Isa que fue designado en una comisión para solucionar estas situaciones es que el problema la enfermedad que padece nuestro sistema es el abuso de la prisión preventiva pero que ocurre tu no puedes dejar simplemente en libertad a las personas sin tener un mecanismo de seguimiento entonces yo he propuesto desde el año 1997 la creación de la oficina de servicios con antelación a juicio como funciona en varios estados de la unión americana y en puerto rico en qué consiste esto que la persona va a quedar bajo la supervisión de una oficina de un oficial que va a verificar primero se van a verificar los datos los arraigos realmente el domicilio los vínculos sociales los vínculos personales el trabajo donde esa persona y esta persona va a ser responsable de darle seguimiento para garantizar que esta persona comparezca al tribunal y que si no comparece entonces si se le revoca su estado de libertad digamos de control sociojudicial y ser llevado a una cárcel eso es fundamental eso tenemos que hacer esto la OSAC es un mecanismo que sería autofinanciable porque la gente preferiría pagar el costo de ese servicio los grilletes electrónicos y todos otros sistemas de seguimiento que permitiría que de los 20 mil presos preventivos hayan por lo menos 10 mil o 15 mil que estén en sus casas esperando el juicio ahora cuando sean condenados entonces van a su cárcel entonces establecer ese mecanismo que es perfectamente viable funciona y lo ha demostrado en otros países es económico y financieramente válido entonces tendríamos que las cárceles estarían despobladas pudiéramos cerrar la victoria que es un verdadero fracaso y tener cárceles en donde si haya posibilidad de reinserción me parece muy buena tu propuesta y eso está ahí esa experiencia está ahí y se ha discutido el magistrado Luis Henry Molina la conoce muy bien la conocen la mayoría de los concernidos con el tema pero hay que tener un poco de voluntad y de disposición para hacerlo yo creo que es el momento porque ahora vamos a tener con estas penas más largas las cárceles todavía más llenas de las que lo tenemos gracias Félix por estar aquí analizando este tema tan importante como este nuevo código penal en la República Dominicana que como nos ha explicado el abogado Félix Damián Olivares tiene demasiado tiempo sin haber sido reformado y tenía ya más de 20 años dando vueltas y al fin parece una ventana que sí se va a aprobar y tendremos un método más 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 explícito de cómo juzgar al que no lo cumple y yo creo que las personas también pensarán dos veces antes de errar gracias Félix gracias a ustedes amigos televidentes y será hasta la próxima